El municipio de Minatitlán, Veracruz, fue sede de una reunión entre directoras de los Institutos Municipales de la Mujer de toda la zona sur del estado, en donde se contó con la presencia de la secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Luisa del Carmen Freire Aguilera, quien acudió en representación de Eda Arrés Rebolledo, directora general del Instituto Veracruzano de las Mujeres. La organización a nivel local estuvo presidida por las anfitrionas del evento, la regidora con la Comisión de Equidad de Género, Carla Verónica González Cruz, y la directora del Instituto Municipal de la Mujer en Minatitlán, Raquel Medina Romero. A iniciar estos trabajos, que son fortalecimiento de capacidades para las directoras de los institutos municipales de la mujer, que pues están iniciando apenas su gestión, debido a estos cambios, los cambios municipales que siempre ocurren, ¿no?, por ley. Y bueno, aquí están ellas e iniciamos estos trabajos con dos expertas que les van a dar herramientas para gestionar todas las políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito municipal. La secretaria ejecutiva del Instituto Veracruzano de las Mujeres dijo que se busca impulsar permanencia en las políticas públicas que fortalezcan la equidad de género. Necesitamos impulsarlo desde esta nueva administración y que tienen mayor oportunidad porque ahora van a ser cuatro años. Entonces, aquí lo importante es que permitan que, independientemente de quién esté dirigiendo el instituto, las políticas continúen, no se corten, no se dejen a la mitad, se les dé permanencia. Y eso es lo que pretende con estas capacidades y fortalecimiento de capacidades de las directoras que se logre, que se hagan programas permanentes, que queden plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo, para que así sean de obligado cumplimiento. Y a partir de ahí, mientras quede tanto reglamentado, queden los bandos de policía y buen gobierno, queden en el Plan Municipal de Desarrollo, pues entonces ya no va a importar quién sea o no directora, si se va o no, tendrán que seguir esa línea de trabajo. Para TVS Noticias, TVSureste.com